Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a una edición de Orgullo Peruano Hoy miércoles Acá en la Agencia Andina de Noticias Esta vez tenemos como invitado A un personaje muy importante Yo solamente les voy a decir que es un músico Innovador, un productor Realmente es un orgullo peruano Yo creo que ya todos deben saber de quien se trata Bienvenido Jean-Pierre Mañé A esta edición, muchísimas gracias Por acompañarnos esta mañana De miércoles Pero para que nos cuentes El porqué de tu vida Pero también un poco para explorar Todo lo que ha sido el trabajo que nos ha sido Brindando al país Como un orgullo peruano que eres Muchísimas gracias por los piropos Estoy acá La gente de la IESA ¿Dónde habrá comprado ese? Ese Es un terno completo Lo he pintado yo Son este ¿Cómo se llama esa pintura de agua? Témperas Témperas Porque Hace tiempo que quiero hacer Una Música diferente Una música diferente No los temas musicales Sino el color musical Porque yo Creo mucho en los colores Yo me he visto con colores fuertes Entonces el colorido para mí es vida El color es vida Entonces por eso que he puesto el nombre del concierto A colores Sí, justamente Muchos dirán ¿Por qué Jean-Pierre está ataviado Con esta suerte De un bonito Un mameluco De pintor Efectivamente Y él nos contaba un poco antes de que comenzara la emisión del programa De que él Prácticamente había cogido las témperas Junto con sus compañeros Que lo van a acompañar en el gran teatro No Perdón En el teatro peruano-japonés Y habían pintado lo que va a ser el vestuario Que ustedes van a ver ese día Porque justamente van a hacer la analogía de la música Con los colores Y las notas Todo lo que representa ¿Cierto? Sí, sí La inspiración O sea que tú Tienes que tener el significado Me vas a decir ahora Para ti que es el naranja El amarillo Y el verde Y bueno En todos los colores que han usado Bueno, en términos generales El grupo se llama Los Pintores Y ¿Por qué La diferencia musical? Que quiero que el público se entere He decidido Después de muchísimos años He cumplido 70 años Hace el 11 de septiembre Y quiero celebrarlo Con mis saxofones Este es el saxo soprano Después toco el tenor Que es más grande Y el barítono Que es uno grandazo Pero voy a tocar Yo voy a ser el único saxofonista O sea voy a tocar mi saxofón Con cuatro músicos más Somos cinco Alonso Acosta Y ya no son orquestas Y ya no son orquestas Algunos sí son orquestas Verídicas Digamos Con instrumentos verídicos Pero ahora mezclan Los sonidos cibernéticos Con los instrumentos naturales Eso es lo que yo voy a hacer Por eso se llama colores Porque hay una infinidad De colores Y la gama ahora De sonidos Es impresionante Entonces te llama A la creatividad Desde otro ángulo Desde otro ángulo Entonces eso es lo que estoy Experimentando Ahora es mi incursión En los sonidos actuales Con Luis Linares También en el bajo Que también tocó teclado Con Marvin Miyajiro Que es percusionista Que va a adornar encima Las percusiones Y tambores épicos Que hay encima Y aquí me falta Alonso Rodrigo Estamos todos Luis Linares Y Marvin Miyajiro Y el que habla Justamente Nos explicas todo esto Y las personas se preguntarán Que tal vitalidad Que todo el tiempo Te estás reinventando Y sigues explorando Porque yo creo Que el que no sigue explorando Sigue estudiando Lo que es su campo Está condenado ya Al retiro O al no poder Se apaga Se apaga Al no poder Seguir creciendo con tu música Y acabas de mencionar Que has cumplido 70 años Pero tienes la vitalidad Sí, sí, sí Estoy muy entusiasmado De 15 años Estoy muy contento Con el resultado Por eso es que quiero compartirlo Con el público No solo es una experiencia musical Sino es una experiencia sonora Es como ir al cine Y a mí me encanta ir al cine Porque no Otra gente dice No, yo no voy al cine No me quedo en mi casa Porque tengo tal canal Y tal canal Y la película Y me he comprado un Etcétera, etcétera, etcétera Pero te vas al cine Y se magnifica la música Nada, reemplaza esa experiencia Entonces lo que yo voy a hacer En el trato que no es japonés Que todavía no saben ellos No sé El administrador Maza El administrador amigo Que se llama Señor Maza Todavía no le iba a hablar con él Pero ya que se entere Pero ya voy a ir a hablar Con la próxima semana Porque quiero poner unos parlantes Ahí adelante también Para, no volumen Sino, es como cuando escuchas música En un automóvil Que escuchas Que te envuelve Que sientes Entonces esta música La van a sentir Así muy presente Estoy muy desamado Yo los invito A tener una experiencia musical Sonora Visual Porque también Voy a utilizar Esta tarde empiezo A reunirme Con gente especializada Para Mientras suena la música Van a ver Pinturas atrás Realizadas En un instante O sea No son fotos Ni cosas Sino Yo voy a tocar Por decirte Isla Azul Que es un homenaje A la isla de San Lorenzo Y al principio Se va a escuchar Una pista Emulando el mar Porque yo Yo aluciné Yo voy todos los días A mirar al frente del mar Y alucino Desde el Morro Solar Hasta la isla de San Lorenzo Siendo mío Que está tranquilo Estaba yo Alucinando Que saltaba yo Tinc Pinc 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 Desde la isla de San Lorenzo Hasta el Morro Solar Encima del agua Bueno Todo eso Lo voy a Lo estoy haciendo en música Y ahí Van a ver pinturas Al instante Atrás Trazos De pinturas Mucho colorido Quiero colorear La vida De los asistentes Con mucho Con mucha delicadeza Con mucha fineza Con colores bonitos Van a salir felices Porque voy a colorear Sus vidas Y los voy a llevar A las puertas Del cielo Justamente acá Has decido Bien simpático Colorear la vida De los asistentes Porque tú coloreas La tuya Desde hace muchísimos años Que decidiste ser artista Desde muy joven Muy chiquito Porque la música Prácticamente La has tenido Te ha amamantado Desde la cuna Prácticamente Sí, soy muy afortunado Sí, muy afortunado Cuéntanos Y esto es una preparación Porque el Gran Teatro Nacional Me ha dado una fecha Para Creo que es la primera semana De noviembre Del próximo año Que voy a A Esto es el primer paso Lo voy a magnificar Voy a magnificar Porque voy a hacer La nueva orquesta La nueva orquesta Va a estar conformada Por unos 30 40 músicos Entre violines Chelos Con los franceses Teclado Marimba Vibráfono Guitarra Charango Arpa No solo andino Sino La música que yo hago Pero eso Mezclado con Con los sonidos Así ¿Va a tener una base así Distinta Claro Porque mira Imagínate No es música electrónica No es electrónica No se espanten No es Toda la noche Y vivir Sino son sonidos Sonidos Como Batman Hay unos tambores Atrás Épicos Y arriba Hay una cosa así Claro Porque mira Tú eres un afortunado Porque desde muy pequeño Has podido estar ligado A la música Y yo creo No sé Tú me dirás Cuál es tu experiencia Respecto Que muy poca gente Desde muy pequeño Tiene escaso Acercamiento A la música Y a la inversa Tú tenías la música Arrullándote Digamos En esos sueños Que me imagino De niño Que habrán sido Nueve años A los ocho años Nueve años Sí Qué increíble ¿Y cómo era eso? Te mandaban a dormir Y tú No Lo que pasa es que La circunstancia de la vida Me hizo a mí Ser músico Porque yo Desde que tengo Uso de razón A los dos años Creo Lo contratan Mi padre Mi padre era Vasco francés Vino a Lima Escapando Su hermano mayor Lo sacó De su tierra Escapándose De la guerra Y terminó Acá en Lima Y fue gerente Del country club De San Isidro Ese hotel hermoso Y yo viví ahí Doce años Yo tenía una enamorada Que aún la quiero mucho Este Pero me decían No digas eso Porque te delatas Pero ya le estoy diciendo A todo el mundo Que tengo 70 años No había televisión Entonces yo todas las noches Me acostaba Y mi departamento Porque cada uno Nosotros teníamos Un departamento Del hotel Colindaba con el restaurante Que había Un quinteto De guitarra Bajo Batería Piano Y saxofón Entonces yo todas las noches A las No me acuerdo Ahora me acostaré Temprano Era de mi infancia Yo vivía ahí Hasta los 13 años O sea toda mi infancia Yo me acostaba Escuchando música Del restaurante Y escuchaba Y fui descartando Y me empezó A traer la música Porque todas las noches Me arrullaba La música del restaurante Fui descartando Los instrumentos Y me gustaban mucho Las melodías Y escogí el saxofón A los 10 años Decidí ser músico Y fui a hablar A la oficina De mi padre Y le dije Papá quiero hablar contigo Imagina Yo me imagino Ahorita con mi hijo De los 10 años Que me dice Quiero hablar contigo ¿Qué cosas habrá hecho? ¿Habrá embarazado a alguien? No No creo Habrá robado Algo puede ser Algo muy Muy inocente Yo le dije Papá quiero ser músico ¿En serio? Mi papá Una sonrisaza Dijo ¿En serio? Porque estaba parado Era más alto que yo Sí le digo Quiero ser músico Ya Pero te pongo El profesor Napoleón Murillo Que era el saxofonista Que mi padre Descanse Mi gran amigo Y me apoyó Después mi padre Se murió Cuando yo tenía 13 años Y mi madre Me apoyó todavía Pero que Que generosidad La de tu padre En ese tiempo De poder Darte las alas Para que puedas volar En lo que tú consideras En ese momento Que era lo tuyo ¿No? Sí Que te iba a acompañar Y te iba a permitir Vivir De tu profesión De tu arte De lo que tú amas Porque qué terrible De ser Tener que trabajar En algo que no te gusta Para poder Subsistir Porque ahí no es Vivir Si no sería Subsistir La palabra Yo soy consciente Del privilegio Que tengo Yo agradezco Todos los días De mi vida Tengo la suerte De vivir a una cuadra Al final De la avenida Pardo Vivo yo Por ahí Y voy todos los días Agarro mi chiqueta Me voy de frente al mar Digo Gracias Dios mío Por tener el privilegio Que tengo Gracias al público Que va a ver Las cosas que yo Me parece increíble Que vaya gente A escuchar mi música Eso lo digo al público Me parece increíble Que ustedes estén acá Y que hayan pagado Para escuchar mi música Para mí es increíble Gracias Miras Y le agradezco Al universo Por ser El hombre privilegiado Que soy Todos los días lo hago Ahora en la mañana Lo hice Respiro Y empieza mi día Claro El don de Mucha gente A veces bueno Obrumada Evidentemente Por las cosas Que les puedan suceder No agradecen El acto tan sencillo De despertar Porque no estamos hablando De que si tienes trabajo Que si te quieres Solamente El hecho de despertar Eso ya es un regalo Y de respirar Y de respirar Y tener aire para soplar Y tener aire para soplar Bueno Me le digo bastante De ahí me voy a nadar Por eso que a la hora De nadar Que me muero el sueño Pero en realidad Has podido Mantente en décadas Reinventándote De manera constante Y siempre ofreciendo Digamos propuestas Que en un país Como Perú En donde está muy segmentada La música En género Te ha permitido A ti siendo Con tu instrumento Poder Ser un solista Digamos De lo tuyo Con diferentes propuestas Y has transitado Por gente Y me faltan más todavía Gracias a Dios Estoy muy entusiasmado Muy entusiasmado Es que yo me dedico Yo no tengo Yo vivo solo Mi hijo Mis dos hijos Están en su vida Los veo siempre Etcétera No tengo pareja ahora O sea que yo me dedico A la música Con el saxofón Yo creo que A los 13 años Ya dijiste Tú me caso con la música Y te comprometiste He tratado Oficialmente con el saxofón Como mi hijo Lo máximo A Julio Iglesias Porque él dice Que las llama a todas A todas Aunque lo he visto Ya un poco deteriorado Pero ya pues tiene Cuántos años Tendrá Julio Yo tengo 70 Y debe tener 80 Pero quizás Tu carrera En específico En instrumentos Ha sido quizás La situación Que no te ha permitido Quizás formar una familia Tradicional Como comúnmente Se lo conoce Porque es bien difícil Que una mujer Quiera seguir De ese ritmo tuyo Quizás Porque tú estás 24 por 7 Pensando Todo el tiempo Yo te imagino Que todo el tiempo Estás ahí Y estás diciendo Esto es lo que puedo incorporar Para tal proyecto Y tu cabeza Entonces no tienes tiempo Para otra cosa Aló Y con el celular menos Aló Sí Aló amorcito Sí ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Bien 12 y media Ya Sí Nos vemos más tarde Plim 1 y media 2 Aló Sí ¿Qué tal? ¿Cómo hace mi amor? Sí ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí Todo bien 5 de la tarde Aló Hola ¿Qué tal? ¿A qué hora nos vemos? ¿Vas a llegar a la casa? ¿A qué hora? ¿Vas a llegar tarde? Si te miras ¿No has llegado? ¿Dónde estás? Y eso ya no Ya no podrías No, no podría no Sino que nunca lo he hecho tampoco No, además que sería muy complicado Porque te corta Pues no toda Pero envidio sí El que tiene una buena pareja ¿Ah sí? Sí, sí No envidio Pero lo veo Digamos, lo añora Lo veo y digo Pucha, qué lindo Qué chévere Qué chévere Entra a unas casas Que están limpiecitas Digo, pucha, qué lindo Qué maravilla Está todo limpiecito Ordenadito Pasas así la mesa Digo, pues está todo limpiecito Impecable Mi casa No digo que es una porquería Porque yo ordeno también Yo barro Yo todo Yo lavo los platos Yo cocino Yo todo, todo, todo Pero cada Tres semanas Para no quedar mal con el público Vamos Y limpia la casa Pero envidio sí El cariño El amor Como dice una amiga Pero no te gustaría Acostarte todos los días Con tu pareja Y sentir sus pies Su mano Su cariño Sí, eso es verdad también No extraña Porque somos animales Somos animales De cariño Y de esto Pero Pero te debes a tu público Pero todos no se pueden Venir a esta vida Eso es cierto Lo que acabas de decir No se puede tener todo Y uno tiene que aprender A decir Bueno, si esto fue lo que elegí Bien, cierto Bueno, pues ya que estamos En la televisión Estoy en oferta Tengo 70 años Dinero Poco Solo yo vivo Para mis salsofones Este me lo acabo de comprar Ahora me voy a Francia Tengo mis parientes En Francia Que voy todos los años Porque ya tengo Ya son mayores que yo Y si te puedo hacer reír Tengo un librito De piropos Muy chévere Que te puedo hacer feliz Por ejemplo Uno es así Que lo leí ayer Que me he matado de risa Quisiera hacer caramelo De naranja Fresa O limón Para entrar dentro de ti Y llegar hasta tu corazón ¿Qué tal es esa? Un aplauso No, está perfecto Está buenísima Bueno, ya saben Como dice Jean Pierre Se ponen oferta Bueno, inspiración Inspiración no me falta Y para reír Ya saben Va a estar ahí Por eso que es a colores Porque se imaginan Un artista peruano Innovador como él Que nos está mostrando Ya desde ya su vestuario Así que ya saben Todo lo que va a pasar Es el 26 26 de octubre En el Teatro Perono-Japonés Así que ya saben Faltan 11 días Porque hoy día estamos 15 de octubre Entonces faltan 11 días Así que hay que ir comprando Las entradas en Teletiquet Estamos 15 de octubre Estamos 15 de octubre Hoy miércoles 15 de octubre Estamos en la Las entradas están en Teletiquet Escucha, faltan 11 días Nada más Faltan 11 días Nada más Pero tú estás Ya seguro que pensando En el otro En el otro proyecto Que ya viene en camino Sí, sí, sí Bueno, estoy Como te dice Maquillando este Todavía pues Me faltan dos semanas Dos semanas y media No creo Escucha, cómo me falta Pero ahí estamos Mira, yo los invito De todo corazón Es más A compartir mis 70 años Y a mis amigos Los traidores De toda la vida No sean perros Pues Apoyen a su amigo Que se ha dedicado Todo su día A tocar la música Y bueno Los voy a hacer muy felices A las mujeres Como dice mi amigo Julio Iglesias Las amo a todas Las voy a hacer Muy felices En ese concierto Se van a vacilar Cualquier cantidad Gracias Cecilita por el espacio Acá El peruano Que estoy impresionado Por las instalaciones Que es bárbaro Y también Andina ¿No? Sí, es la agencia Andina de noticias Que te recibe Yampir En todas sus plataformas Muchísimas gracias En todas sus plataformas Y justamente Un poco Yendo con la línea Que nosotros vamos Yo me pregunto Todas estas producciones Todas estas propuestas Que tú tienes Sería magnífico Poder llevarlas Por ejemplo A espacios abiertos Quizá de manera gratuita Yo supongo Que debe ser un poco complicado El tema De los sponsors De los auspiciadores Que siempre es un tema duro A veces ¿No? Pero llevarlos Por ejemplo A espacios abiertos Como plazas Parques Sí, bueno Eso está Lo tengo hace tiempo Y después Después de esto Me voy a dedicar a eso Porque ya tengo Ya un proyecto Que ya salió Ya la municipalidad Me confirmó Pero todavía no quiero decir Porque Si no sale Es papelón Y quiero ir con Serenata De los Andes A los parques zonales Claro Que son tan Que se fueron Cono Norte Cono Sur Y brindar la música Gratis Para el público Claro Porque no solamente Es divertimento Decir Ah voy y lo escucho Que lindo Sino que yo creo Que los proyectos Que tú presentas Tienen un trasfondo Un significado Que va más allá Porque siempre se habla Que sí Que los niveles de violencia Muchas series de carencias Que hay dentro del hogar Pero no se pone Quizá el ciudadano a pie A pensar Que si uno va Un niño va Y se impacta En ese momento Con la música No quiere decir Que va a ser artista Simplemente es Que te transforma Y la gente La mayoría no tiene Pues el poder adquisitivo Para ir a comprar Una entrada Al teatro Pero no japonés Al gran teatro Yo hice un concierto En el Coricancha En el Cusco Hace tiempo Con Serenata de los Andes Y estoy Y estoy Ahorita me voy A Arequipa Y yo sé Paso a provecho Para la promoción Con Eva Ión Vamos a estar El 2 y 3 De noviembre En el Teatro Fénix De Arequipa Y ahí ya estoy Coordinando Ya coordiné Con la Municipalidad De Arequipa Y el Arzobispado Para tocar Adelante La Catedral Con Serenata De los Andes Creo que hemos fijado El 25 de marzo Gratis Para todo el público Bueno si Ya no hay forma De decir Que no pueden ir Al espectáculo De manera gratuita Y bueno Y los que lo acompañan Siempre en los conciertos Pero acabas de mencionar A Eva Eva es tu acompañante Y ya te adora Tiene un matrimonio musical De ustedes Un matrimonio musical Así es Jean Pierre Bueno Estamos llegando ya Al final de esta edición Pero antes Quiero que Jean Pierre Nos regale Lo que veremos Este 26 de octubre En el Teatro Peruano-Japonés Por favor Jean Pierre Es para ti el micro Y te dejo para ti La despedida Muchísimas gracias Gracias a ti Desilia Al peruano Andina Y al Perú Y al planeta Tierra Me voy con Agüita Mágica Y al peruano 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.